Sí, un saludo para todos los seguidores de Transcepción.Deportivo. Hoy tengo el placer de compartir nuevamente con Eduardo Grenier, un colaborador habitual de nuestro sitio web. También escribe de fútbol con frecuencia, pero sobre todo es un apasionado de los deportes. Y hoy tenemos una emisión especial, Eduardo, porque vamos a estar hablando primero de béisbol y después vamos a estar hablando de fútbol cubano. Fiquen atentos todos los seguidores. Saludado, bien. Sí, por supuesto. Un saludo para toda la audiencia de Cuba de Bata. Un placer como siempre estar acá. Y, por supuesto, dos temas importantes. El tema del béisbol, que ahora mismo estamos enfascados en este play-off interrumpido, pero play-off al fin y al cabo. Y el tema del fútbol que va a responder un poco también a lo que han exigido algunos lectores, sobre todo en la columna del contraborto, que han pedido también que se haga referencia al fútbol cubano y a los jugadores que están en el día extranjero. Vamos a estar hablando hoy precisamente sobre este tema para cumplir con el llamado de los lectores. Bueno, comenzamos el debate. Y lo hacemos a través de los propios comentarios que nos han enviado los usuarios de nuestro sitio digital sobre la serie nacional 60 que mañana se danuda, con este pareo de cuartos de final entre Matanzas y Cienfuegos. A las claras, muchos seguidores dan como seguidor a Matanzas, que es un equipo muy completo en la nómina, el actual campeón nacional, Eduardo, y el de mejor defensa durante todo el campeonato, con un promedio de 900 testistas. Sin duda los maderos van a estar, digamos, totalmente a la ofensiva, despiertos, liderados por Javi Play. Y también puedo mencionar que van a tener ausencias notables como la de Gracial, como la de Ayer Martínez. Pero creo que los yumurinos tienen para levantarse muchísimo, sobre todo con la incorporación y el ficheo de Giovanni Guerra, una pieza clave en el staff yumurinos. Y también de Noé Luis Intenta, por supuesto, esto va a ser un plus a esta selección. Pero veremos cómo le va a estar sin puertos. Sí, a ver, evidentemente, cuando nos ponemos a pensar en cómo será el play-off, pensamos al instante en que va a ser un play-off donde predomina el bateo. Pero ya sabemos lo que son los vaticinos en este tipo de partidos, en este tipo de pareos. Y, por ejemplo, en el caso del Binari Santillafribe, ya se vio que fue un play-off de bateo, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser precisamente un pareo donde predomina el ficheo. En el caso del Matanzas, por ejemplo, tiene tres buenos abridores que ya nos anunció incluso para el inicio de esta formación. de esta temporada, el caso de Intensa, que debe ser el segundo lanzador. Y era, por supuesto, que ya mencionaba que se incorpora, debe ser el primer... Y el Rondel Rivera. El Rondel Rivera, sí, que es el tercer abridor, que tiene en su aval una muy buena campaña, una muy buena etapa para los filetores. 15 y 3.46 en promedio de carrera rímpia, que es una efectividad valiosa para la media de nuestro campeonato, que estuvo en 5.16, demasiado alta. No vamos a hablar ahora mismo del rímpio, pero que puede ser un lanzador que, por supuesto, va a atendir en el staff yumurinos. Matanza se va a sentir estas dos bajas que tú decías, pero si te pones a mirar la alineación ofensiva de Matanza, tampoco es que necesite demasiado baqueador, porque ya obtiene. Claro, tener un hombre como Graciel, que además puede ser muy libre en este equipo por lo que representa como coletor, y por lo que ha hecho en Japón, en la vida japonesa. En el caso de Ariel Martínez, que también fue campeón al año Terco, son bajas importantes. pero se lo van a sentir, tiene a Sanko, ya se lo sentiría. Si tú a Cuirante Río, por ejemplo, sacaras a Graciel y a Ariel Martínez, bueno, ya estamos hablando de otra cosa, porque es un equipo que prácticamente no batea, no bateaba la compra de la privatoria, ahora se puso a batear muchísimo en los clubes. Pero lo que me refiero es que Matanza tiene otros jugadores que pueden suplir, quizás no a la altura de los 13 marchos, pero que sí lo pueden suplir de cierta manera. En el caso de Cienfuegos, también... Camelo también se nos había olvidado, que fue hombre grande en la 59 serie, y ahora de nuevo puede... Exactamente, sin duda. En el caso de Cienfuegos, otro equipo bateador, ahí me preocupa muchísimo el pichero de Cienfuegos, que en la etapa clasificatoria, estuvo teniendo serios problemas, sobre todo por el control de algunos de sus lanzadores, y hay que ver si los lanzadores de Cienfuegos le avanzan, sobre todo los abridores, para que en el caso del Ereo no tenga que suplir demasiado. Reynaldo Gómez, entrenador de pichero de los Cienfuegos. Pinareño, uno de los miembros que han llegado a 100 victorias o más en series nacionales, que fue, obtuvo la tricoloma, podemos citarlo aquí, de Fichero, del año 1984, un hombre que tiene varias habilidades, pues pudo citar, con los tres tipos de ámbulos que existen en... o sea, en el picheo, y ahora está haciendo un alto trabajo con los lanzadores. ¿Y a Marín, eso o no es lo que sea la principal carta? En el caso de Costa, como bien decía, que hace unos días por cierto, el caso de su cumpleaños, Costa tiene que haber trabajado muchísimo en estos días, por lo menos los que han podido entrenar, o el tema del control, porque el picheo de Cienfuegos, que no es precisamente el mejor del campeonato, cuando vamos en frente, es una ofensiva, que debe ser muy fuerte, como la mancera, ahí a los Cienfuegos se reducen un poco las posibilidades, sin embargo, yo sigo dándole un voto de confianza al equipo Cienfuegos, no es que Matanza vaya a llegar y se va vaciar en este plío, cualquier cosa puede suceder, pero los Cienfuegos también son un equipo que batean, y el picheo de Matanza es un picheo inaceptable, porque todo quiere decir que sea un picheo invateable, y cuando le toco enfrentar una tanda como Cienfuegos, que tiene sobre todo muy buenos mateadores surdos, puede que el picheo Matanzel también sufra, y eso hay que esperar a ver qué sucede, y suave tiene que echarse el equipo a otro, a ver Álvarez también el surdo, su juguero, debe ser otro llamado, por supuesto, en este staff, a cumplir su rol, pero creo que sí, la principal infámica de este en juego, o sea, lo que tiene que resolver el técnico en este caso, Alain Álvarez y el picheo, creo que es la principal infómica, porque es una batería respetable, con Censarcieto, con Favol que está a otros muchachos que es con Daniel Pérez Pérez, creo que si viene siendo el picheo de otro jugar, veremos cómo logran estabilizarse sobre el terreno, y creo que lo principal, Eduardo, es cómo van a reaccionar estos equipos, pues hace más de un mes que no juegan. Sí, no, a ver, aquí en este juego hay una alta carga en este sentido, de que hace algún tiempo ya que están inactivos, inactivos, entre comillas, porque evidentemente los que habrán podido entrenar lo habrán hecho y al menos en el plazo establecido, pero hay que ver cómo los equipos llegan, en qué momento, de forma física, sobre todo, llegan los peloteros de ambos equipos a esta pre-temporada, y más allá de eso, creo que va a ser un pelotero bastante parejo, bonito, más allá de que entre estos dos equipos, cuando hablábamos los pronósticos en el punto deportivo, de comenzar la pre-temporada, quizás en el que más claro que estábamos era en este de Matanza de Cienfuegos, pero yo siempre advierto que tampoco es que vaya a ser cosa de porción y cantar para el equipo de pelotero, en un play-off hay que jugar pelot, hay que hacerlo bien, y realmente, dar favoritos es solamente su tal favorito, pero el equipo de Cienfuegos, y el equipo de Cienfuegos le da por bapear, es un equipo difícil de encontrar, yo recuerdo una fase de esta tabla ventilatoria, el cual el equipo estaba prácticamente inmersible porque bateaba demasiado, y escuché a veces, no podía responder, pero era un bateo de Cienfuegos que hacía 8 o 9 carreras por partido, y así, realmente es muy difícil enfrentar a este en el punto Cienfuegos. De todos modos, veremos qué pasa en el Monsanto lo vuelve a mañana cuando se reduce la serie. Antes de cerrar en el béisbol, vamos a compartir esta gran audiencia que hemos visto en las redes sociales sobre el lanzador de Giovanni Torres, ya lo hemos contactado perfecto, y es muy posible, aunque hoy tuvo un pequeño inconveniente con el boleto de abril, es muy posible que pueda resolver y el lunes pueda llegar a Cuba para incorporarse después que cumpla un protocolo sanitario al staff de los periodos de Giovanni Torres, el hombre grande de los triunfos de Pinal de Río, la serie 50, la serie 53, un abridor por excelencia y por supuesto esto puede ser un plus para los vegueros que si bien se van a sentir algunas ausencias como el de Marmoire lo que acaba de partir, Raide, no sabemos pero es posible que salga. ¿Cómo puede influir de manera colectiva, de manera psicológica la entrada del staff, el reelezo del Juan? A ver, yo te voy a responder con una anécdota que nos hacía perder precisamente el mano en el tema Manza que lo había pedido en la serie pasada fue la anécdota Manza. Y yo no sé si esto se da público hasta cierto punto si lo podré revelar, no lo voy a enredar entonces lo van a ir por respecto a esta fuente, pero pues él decía una cosa, Giovanni Torres del año anterior hubo un momento en el cual no estaba muy bien y estaba siendo hasta cierto punto bateado, pues él no quería que Giovanni Torres fuera del equipo, Giovanni en una ocasión le dijo que se iba a marchar porque realmente a veces ya no se sentía bien y sentía que el brazo no estaba funcionando como podía en ese momento y por frecuencia deportiva sabemos como es en esto él prefería dar un paso al costado y dejar que otros lanzadores lo hicieran mejor porque además se sentía muy identificado con la causa matancera se sentía realmente instigado a un jueves jugo de matanza en la serie sin nombre exacto y Fetlet me decía que él no aceptaba la marcha de Giovanni Torres porque Giovanni no solamente es un lanzador que en determinados momentos lo puede terminar mucho en los partidos pero además influye mucho psicológicamente en los equipos es un líder no es la primera persona que me dice que en el futuro va a ser enterador de pichero Giovanni es un hombre que lo dice él lo ha confesado el problema es que más que lanzador y además muy cariño es un lanzador que sin tener grandes cualidades naturales y tener esa velocidad de más de 90 y así logra engrantar los de varios con muchísima facilidad a Giovanni muy controlado muy controlado el tenedor también que tiene es un cuchillo realmente para los ancianos para los cuatidores y van pero para culminar con esto que te decía más que lanzador Giovanni es persona una gran persona habla mucho a sus compañeros y realmente tener a un hombre como él en el vestuario de un equipo y más allá de todo esto un hombre que sabe de sobra lo que es ser campeón y ser campeón siendo el protagonista del cuchillo de su equipo que llevo un tiempo durante como Pinar yo siempre quisiera tener un Johan en el equipo de su programa así mismo los seguidores de Pinar lo manifestaban en muchos comentarios que enviaban a Rúa de Barres que o sea que exista un poco que Pinar de Río se llama un Dios mal y no esté en esta derecha no en este tiempo que no esté compartiendo y parecía imposible pero viene a pesar de la COVID es muy o sea que es aunque tuvo ese pequeño inconveniente hoy que me acabo de decir es muy posible que pueda incorporarse al staff y también en un futuro ahí hay un director de equipo yo creo que me está dando a Pichero pero porque no también pensar en un director de equipo que para Pinar sería yo creo que una muy buena opción también a Lourina un hombre que empezó muy tarde en el Béisbol con 24 años así ha podido incorporar digamos muchísimos lanzamientos quizás quemando un poco de etapa me hablaba de Pichero tiene varias semanas sobre todo en esto se basa el Pichero de un monitor muy controlado y sobre todo muy inteligente para trabajar de arriba donde le hace daño bueno esperemos entonces cómo se recibirá en esta noticia los vuelto a bajeros y finalmente todos pueden incorporarse al staff de Pinar y ahora sí cambiamos al más a libertad de los deportes pero lo haremos sobre los cubanos que están incursionando en vigas porarias te propongo varios nombres pero vamos a empezar por Carlos Vázquez Cabaste conocido en digamos en el mundo futbolero un muchacho de apenas 22 años que está en el club deportivo Navar Carnero en el club español que adelanto que pertenece a la segunda división B de España pero es el tercer circuito de mayor importancia en el fútbol español y además he leído criterios de especialistas de forma directo Gremier que tiene muchísimas cualidades defensivas y se ve defensivas y se ve muy equilibrado muy seguro en el terreno de juego Carlos Vázquez Fernández habanero de nacimiento apenas tiene 21 años es un hombre muy joven todavía a esa edad para el nivel que tiene yo creo que va bastante bien su carrera pertenece al Alcorcón estuvo jugando incluso un partido en Alcorcón cuando el entrenador era de todo al parado si no me acuerdo jugó poca de rey con el Alcorcón y así lo seguido el año anterior fue cedido al comunista de Salamanca que es un equipo simeo en esta segunda división que vale decir que es un nivel elevado no es la segunda ni la primera pero es un fútbol de muy buen nivel la segunda OE de España no todos los futbolistas llegan a jugar en segunda OE de España en ningún momento y en el comunista de Salamanca les fue bastante bien este año ha sido cedido el Navarcarnero donde ya incluso tuvo participación contra el Eiffel club que todos conocemos de primera división en la victoria de su equipo en Copa de Reyes y luego fue eliminado por el Tiranada en Alcarnero en Copa de Reyes y también estuvo Cavafe sobre la cancha en los últimos partidos no ha sido titulado pero yo considero que están en este equipo de la segunda OE de otros militares tener muchos más minutos y así poder desenredar un poco sus habilidades Cavafe ¿qué tipo de jugadores? un centro contesta que es mi bueno a ver Cavafe es el clásico defensor central muy alto le da muy bien por arriba que tiene muy buena salida del balón y esto es algo que hay que descargar que tiene muy buena salida del balón y que realmente a la selección cubana por ejemplo le vendría muy bien porque es el hombre duro que necesita a veces en defensa pero no es un hombre tórico precisamente entonces me parece que tiene que seguir progresando en su carrera deportiva quizás escribiendo minutos en segunda vez y cuando dé el salto a la segunda entonces vamos a ver el verdadero nivel que pueda este jugador acá abajo que para mí realmente puede llegar a triunfar en el fútbol porque no y llegar a una segunda división con la manera que tiene y ser fichado por un club como la de Turcón que le ha otorgado toda su confianza además de que fue formado por la academia nada más y nada menos que el Atlético de Madrid realmente decimos que es un jugador que tiene el nivel realmente para participar en los principales circuitos del fútbol pronto estaremos dando seguimientos más adelante ya lo estabas mencionando la selección cubana que por supuesto se alista para las eliminatorias con la paz entonces vamos a estar hablando en marzo creo que te duro es el Cielo de Agua Tama vamos a estar hablando pero seguiremos por esta línea te propongo una palabra de Marcel Hernández un joven de 31 años bueno ya un poco más mauro más establecido en el fútbol pero nada más y nada menos que en el año 2020 la FIFA lo nombró un joven cubano que esta es la primera edición de Costa Rica como el fútbol ha puesto como el tercer más coledor solamente superado por Lewandowski y por Cristiano Ronaldo algo digamos un cubano con esa productividad con esa ofensiva por supuesto orgullo para todos si es que Marcel era el corazón del cartaginés uno de los clubes históricos de Costa Rica de hecho su marcha ahora con un gran devuelo porque la función evidentemente no quería que se marchara y el presidente del club incluso escribió una carta en la cual decía que Marcel se había prometido primero quedarse y luego no había decidido marcharse yo realmente creo que Marcel estaba buscando dar un salto a un club que le pudiera repuntar a él el título a su aval porque a veces el jugador se aburre de estar en el club de marcar en muchos goles y ahí no van a través de algún campeonato Marcel ahora en la Liga Deportiva de la Juvenense que es uno de los grandes de Costa Rica de hecho hace unos días venció al Zapriza en el clásico costalicense con un gol precisamente de Marcel que ahora constituye uno de los principales jugadores de este club Marcel ha tenido ofertas de muchas Ligas de primer nivel hablo incluso de la MLS de una Liga que incluso a nivel económico quizás le podría repuntar más sin embargo se ha establecido y en Costa Rica Marcel ya no he ido y Costa Rica sabemos que es un país eminentemente futbolístico y Marcel es el principal extranjero de este septiembre y ahora en la Liga Deportiva de la Juvenense que marcha líder del torneo probablemente pueda conseguir este título que le ha estado esperando es un goleador nato desde que estaba aquí jugando con la banda es un delantero que necesita el fútbol cubano es alto tiene buena playada también por bicabeza es un jugador relativamente también rápido pero sobre todo tiene mucho palento es el clásico jugador a ver salvando las distancias si pudiéramos compararlo por ejemplo con Michael Ball en Alemania tiene esa cualidad tiene muy buena playada y un olfato adoro tremendísimo digo salvando las distancias porque evidentemente Michael Ball es otra clase de jugador pero lo que quiero es referirme un poco a lo que son sus habilidades o sus fortalezas como jugador de fútbol a mi Marcel cuando juega fútbol siempre me gusta porque es un hombre que suele hacer cosas diferentes y realmente un jugador como este porque al final treinta y tantos años tiene siendo homos pero ya con una trayectoria muy larga del fútbol y que probablemente ya esté llegando sus últimos años y estoy tratando de aprovecharlo para la selección y dar diseños mayores entonces con cubanos bueno te propongo entonces hablar de Onet Hernández algo curioso vamos a saltar un poquito entonces de Costa Rica nos vamos a la Liga Inglesa el primer cubano que llega a la Liga Inglesa desde el año 1888 cuando comenzó esta Liga Cito está con el Northwood City ¿no? el título de él pertenece a la segunda división de la Liga Inglesa pero ya creo que todo esto es un gran reto un gran compromiso y habla de la calidad de esta red a ver Marcel el año anterior tuvo una actuación extraordinaria con él digo Marcel para hacer una comparativa porque para mí Onel es el principal jugador de fútbol del país jugar en una Liga como la Premio no va a hacer todo el mundo y la no te gola al macho que la Liga es un golazo entonces estamos hablando de un grandísimo jugador de fútbol que este año es una lesión donde lo tuvo apartado de la cancha de fútbol por mucho tiempo ha vuelto no ha podido recuperar de la titularidad plenamente pero es un jugador que el campeón del Norwich Daniel Falk y el proyecto lo ha mantenido aceptadamente más en el descenso del club del año anterior y ahí está el Norwich segundo lugar luchando por el ascenso de la Champions 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 que viene siendo una segunda división pero como les decía el caso de Onel ahí está es la principal opción cuando Falk lo acercando cuando ha sido un reductivo para elegir un hombre que tiene gol que tiene regatos que es rápido que por la banda es un puñal realmente para la respuesta rival y Onel es el típico jugador que tiene muchas armas en su repertorio que puede hacer daño de cierta manera y que tiene un cabrón inestimable nacido en Morón nacido en Morón en Ciego de Abre estuvo jugando nacionalizado alemán nacionalizado alemán estuvo jugando en el inters de Alemania ha sido beneficiario una confianza tremenda por parte de Falk que lo llevó en Inglaterra y ahí lo hizo partícipe de un protagonismo tremendo con el Norvus y que este año poco a poco si logra retomar su nivel que estuvo teniendo en el Norvus en el año del ascenso creo que puede volver a... claro retomar la residualidad es difícil porque en este tipo está acá Ángel está Ileano Buendía está Puk y tiene jugadores en ataque tiene muchas alternativas pero cuando Nell está bien bueno no digo la afición creo que puede volver a más en un determinado momento ha sido titular y puede volver a retomar una titularidad que sea un poquito más estable y la afición que vamos a pedir porque Nell es ese jugador que le gusta mucho ver a la grava ese jugador es pensar jugar que te hace cosas que te hace sprinter que te hace de arte y a veces esto también es importante para entretener a los aficionados de un jugador que ve forma parte de desechar los futboleros por supuesto para mí es un gran jugador y ahora mismo lo mejor que con respecto de Marcel que ha hecho grandes cosas pero cuando comparamos y una segunda división inglesa estamos hablando y la guía inglesa en el anterior estamos hablando de un nivel que realmente supera lo que hemos visto anteriormente en el fútbol antiguo desde el siglo anterior cuando jugaban algunos en el Real Madrid y otros en otros clubes como el Atlético de Madrid el caso de Pantos y bueno mencionan jugadores históricos del club cubano que jugaban en los primeros 50 años del siglo pero a propósito pues tengo entendido que el Atlético de Madrid ha estado varias veces atrás de un cubano pero un portero Cristian Joel de tan solo 21 años que forma parte de la segunda división de la Liga Española con el club Sporting de Bihón lo hemos visto ya incluso como titular pues desafortunadamente como el portero de ellos Diego Marino ha tenido problemas con la COVID él ha podido asumir este rol y lo ha hecho muy bien no obstante Cristian tiene también 21 años le falta muchísimo por hacerse la portería en una posición difícil que tarda tiempo el Sporting de Bihón es un club cualquiera es un club histórico de España que ha estado muchísimos años en primera división una de las principales canteras de España la cantera de Mare y ser el segundo portero del Sporting no es poca cosa y como usted dice que lo es con 21 años menos todavía además en canteras que priorizan a los jugadores nativos en esas regiones y un cubano de 21 años segundo portero del Sporting ya estamos hablando de algo importante y además un portero con tremendas condiciones muy alto muy explicado esto es muy bueno para los porteros tiene un reflejo pelino y quien lo ha visto jugar sabe que es muy seguro bajo palo muy agradecido a la hora de uno contra uno eso es principalmente una de sus grandes fortalezas la defensa en el uno contra uno cuando viene delantero de rival y entonces esto ha motivado no solamente el atletico sino que en otros clubes importantísimos que hayan cuidado en él el Liverpool el Leipzig de Alemania el Valencia el Unicaso o sea unos cuantos clubes como ustedes se pongan a pensar tantos clubes grandes se han fijado en él bueno por algo será porque los rodeadores de los clubes grandes se equivocan un poquito menos cuando los tienen iguales goles y el Sporting ha dicho menos lo cual nos hace pensar también que si el Sporting dice que no a oferta que son millonarias entonces es un hombre con mucho futuro yo creo que en algún momento debe ya ser titular un equipo de primera división de alguna de las principales lías de esta gente y que hasta el momento en el Sporting este año ha tenido varios partidos estuvo de lugar en los partidos de Roma es el segundo porter y cuando Marinho ha sido baja y lo ha asumido ha asumido la titularidad incluso Marinho está muy recuperado puede titular en otro partido y hay que ver si este año se presentan más oportunidades para el banquillano que con 21 años lo que necesitan realmente son minutos para ir desarrollando su capacidad como portero el portero necesita minutos no está asentado a veces en un banquillo y yo estoy convencido que si el año que viene el distancio es el segundo barquero el Sporting va a buscar alguna alternativa para accederlo en caso de que definitivamente es un tema muy bueno a uno de nuestros clubes que lo están pretendiendo ya sacando este tema te propongo hablar de Luis Paradella otro futbolista destacado cubano por supuesto que es insertado en libros foranos y ya empezar a hablar del sistema competitivo de esta eliminatoria mundialista que el director técnico de la selección cubana Pablo Luis Sánchez nuevamente toma los arreglos que me cuentes cuáles son los principales contendientes en un sentido que Guatemala en un estado empezamos con Luis Paradella si a ver yo no quiero dejar pasar por alto tampoco ¿y a otros jugadores que quieran destacar? si a otros jugadores pero el caso Paradella que es contratado por intermedio de la federación cubana probablemente es el jugador contratado por la federación que más le va a llegar porque Michael estuvo en el Cruz Azul en el segundo equipo del Cruz Azul de México en definitiva no tuvo continuidad Paradella si Paradella lo hizo bien en San Carlos de Guatemala después fue pretendido en el Salvador fue adreno de Estados Unidos jugó en el Salvador en dos etapas y ahora en Costa Rica que ya estamos hablando de algo incluso malo con el Santos que valga decirlo va al segundo lugar de la Liga Tica y Paradella aunque no ha podido realmente tener estadísticas para hablar en Costa Robea si ha sido muy elogiado quizás como Marcete y ha estado en la primera división Paradella es un jugador que ha sido desviado por la prensa costarricense que es una prensa concedora del fútbol es un hombre un líder en el campo para el Santos provoca penalti incluso vimos como cobraron penalti en el partido precisamente contra la Ruelense que lo fallaba cosas que suceden en el fútbol pero su actuación ha sido realmente muy relevante y ha destacado críticas positivas por parte de la prensa y de la posición costarricense lo cual por supuesto es una noticia muy agradable en el caso ya de las eliminatorias que se refiere van a comenzar en marzo es preocupante el 24 de marzo es preocupante es preocupante porque Cuba tiene rivales difíciles o además rivales difíciles y que la selección ahora mismo no sepa que esta ciudad no se está entrenando o no se está entrenando no está entrenando con el vigor que lleva un reto como son las eliminatorias mundialistas y esto preocupa sin duda a todos los autos funcionaba en el título nacional porque hace unos pocos días estaba leyendo que Pablo Líez que es entrenador nacional de la selección estaba al final del día o sea no estaba con la selección o con el tema de la liga sería como visitante de la selección que no se lo retiran para la jornada pero yo no entiendo que y encurazado creo que es aquí abajo hay temas de COVID pero a veces lejos tan importantes que no hay una población mundialista lleva esfuerzo yo creo que no era un gran reto que no era tan difícil de un permiso a un hombre importante para la selección como el Pablo Líez y que se podía trasladar a la sede de otra forma esto es un tema que desgraciadamente no es tan claro tan poquito oscuro y a veces la prensa no se ha podido conocer por lo que está estudiando y incluso mi imagen le diría que la selección estaba entrenando en una cancha que tenía condiciones que realmente no era la mejor para una selección nacional de cucho por lo tanto ciertos jugadores en el que se van a incorporar Tabasco Donel Arcel todos los que habíamos mencionado le darían un plus de calidad importante a la selección cubana elevarían muchísimo el nivel son jugadores que incluso constituirían líder para el resto de sus compañeros porque tienen mucha experiencia en circuitos profesionales y la selección ya tendría otro error sobre todo y a mí hay que ver que una Cuba con Marcel en la delantera con el trabajo de defensor con él ya estamos hablando de otra selección cubana y además imprimiría mucho el respeto a su hijo al que hoy entonces le suceda bueno esperemos eso para ti es una utopía que Cuba llegue a un mundial por ejemplo el mundial catarista que se da en el año 2022 si para mí ahora mismo es otópico realmente ahora mismo es otópico y yo creo que si Cuba logra unir a los jugadores que tiene una selección por ejemplo estos que habíamos mencionado puede ser un buen papel incluso puede soñar pero no solamente estamos hablando de jugadores el cubano tiene que renovar su estructura la calidad de sus canchas tiene que renovarse de muchas maneras la estructura del fútbol nacional ahora mismo no está para ubicarse entre las 100 mejores naciones y en el mundo imagínate para estar en un mundial es duro es duro es duro es que las provincias más ganadoras que son Villaclara que son por ejemplo final del río vemos cuando estamos ahí que en final del río ¿cuándo va a llegar el terreno para entrenar en final del río? cosas como esta es una cosa que se ha prometido hace muchos años hace muchos años seleccionan nuestros atletas de desmotiva pasa por muchísimos factores que nos podría dar digamos otro punto de tortivo acá para hablar de es algo que es muy decirlo porque al final somos muchos los que hablamos en el cubano nación pero ahora mismo Cuba no está para participar te agradecemos tu trabajo que hiciste sobre el cubano lo hicimos y que fue porque todo el que lo leo se dio cuenta que en sus hijos trabajaban en una guagua en un pez viste te admiraste como personas normalmente uno va por los lugares y escucha hablar de pelotas pero que escucha hablar de si Onel que si Marcel es algo que llama la atención se está hablando mucho del cubano mucho más que antes sobre todo con estos jugadores Marcel y Onel ya hay pocos cubanos como solo en el deporte que no saben quién es Onel por ejemplo ya la mayoría sabe quién es Onel Hernández no solamente Cristian y Messi ahora ya tenemos el fútbol y eso es algo muy positivo es un primer pasillo y por ahí se empieza también para que el fútbol cubano realmente pueda alcanzar un nivel de popularidad quizás o acercarse a la popularidad que tiene el fútbol por año bueno ya cerramos este punto deportivo no sin antes invitarlos al poste del goleiro que el lunes vamos a estar nuevamente yo y por supuesto Eduardo y yo y también tendremos reportes de las provincias esperemos a ver cómo quedó ese cuarto original este paredo entre matanzas y tiempo si se cumplieron nuestros pronósticos sobre esto vamos a estar hablando el lunes en otra edición de punto deportivo pero desde otro formato desde el formato podcast ahí nos estaremos esperando